El miércoles de ceniza es una disciplina que la Iglesia ha instituido para que acudan los católicos libres y conscientes de su fe a un acto solemne para renovar sus compromisos bautismales con la oración personal, comunitaria y la caridad. Santander acude masivamente en estos momentos a la Iglesia. Bueno, para este año el Santo Padre con motivo del Año de la Fe nos dice que la verdadera fe, la auténtica fe debe estar acompañada de obras de caridad. Por eso es el tiempo propicio para el compartir, para ser solidarios y para atender la mano a los más necesitados. Durante este 2013 la invitación es a la conversión, a las obras de misericordia, al tiempo de oración y contacto con la Palabra de Dios. Bueno, con esta celebración del miércoles de ceniza se inicia el tiempo de la cuaresma, un tiempo que nos va a preparar para celebrar la Pascua del Señor. Recordemos que en la historia de la salvación se han celebrado dos Pascuas. La Pascua Judía, cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida. Con este miércoles de ceniza se inicia el ayuno todos los viernes cuaresmales y todos los oficios correspondientes a la Semana Santa, que se realizará del 24 al 30 de marzo de este año.